Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y algunos me habéis dicho que queréis eliminar los pockets que habéis creado en Revolut. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillito. Vamos aquí, bueno, a la aplicación de Revolut, obviamente, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? Sí, no. No tiene mucho sentido eso. Vale, aquí estamos. Esta sería mi cuenta, entonces le haría aquí a cuentas. Y nos dirigiríamos a los pockets que tenemos creados. En este caso yo tengo una de suscripciones que tiene como tres facturas, ¿vale? Así que estaríamos ahí a los pockets. Y ahora para eliminarlo, tan simple como ir a datos y cerrar pocket aquí abajo. ¿Quieres dar el pocket? Devolveremos los fondos restantes a tu cuenta y tus fondos llegarán inmediatamente. Si es que tuviera algo, pero veis que no tengo nada. Así que le daríamos a confirmar. Y ya ahora, si le doy, vuelvo a dar a cuentas. Ya mi pocket ahí no aparece porque ya no existe ninguno. Y así es sencillo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado, si te ha servido. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!